Voy a hacerte feliz Cítame tus manos, dona Está bien ¿Qué hay de nuevo, viejo? Eso fue algo brillante Muy bien, gracias No lo arrenes ¡Mira ese tiro! Que nada te distraiga ¡No me muevas! ¡Esperen, yo juego! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Reunida la familia Esa es nuestra forma de jugar Nintendo Switch A, B, C, D A, B, C, D In the morning brush your teeth In the morning brush your teeth Tu peque puede aprender inglés cantando y jugando con Lingo Kids La app de inglés 100% segura Lingo Kids, the Play Learning app Descárgala ya Nueva Nantres Supreme Pro Única en México con 5 HMOs Que ayudan a fortalecer su sistema inmune Nantres Supreme Pro Ciencia y nutrición que pueden apoyar a tu pequeño Alcanzar su máximo desarrollo integral hoy Para un maravilloso mañana ¿Otra? Pensé que Jim se había encargado de eso Amigos, tengo que encontrar algo de ropa Pensándolo bien, creo que hay algo que podría usar Alguien pongale ropa a ese niño No te metas, Karol ¡Su cuerpo es hermoso! No seas la hamburguesa feliz Fuiste a un banco y robaste 2 millones de dólares Debemos regresar el dinero Pero tenemos que ser muy inteligentes ¡Ya lo hice! Acabo de dejar el dinero en el banco ¿Qué pasa con él? ¿Alguien llamó a un buen plomero? La villa parecía sana y salva en aquellos tiempos de paz Pero lo que el valiente guerrero Ninjin no sabía Era que pronto surgiría Pausa dramática Un rival a su altura Es hora de enseñarle a ese... ¿Conejo? ¿Dónde está Ninjin? En mis tiempos era mejor Porque cuando llegué aquí No había nada más que tierra El entrenamiento Ninja está de vuelta con Ninjin Por Cartoon Network y por HBO Max Bienvenidos de nuevo al campeonato Mario Golf Super Rush El juego de hoy es grandioso Miren ese backspin Bowser explorando el green Con un tiro muy engañoso ¿Qué es esto? Mario no está esperando su turno ¡Oh, cielos! Bowser fue golpeado por una explosión masiva Las cosas se ponen intensas Mientras los competidores cambian a golf rápido Aquí va Yoshi Literalmente está aplastando a la competencia ¿Esto aún se considera golf? Perfecciona tu swing Y comienza la competencia con Mario Golf Super Rush Solo para Nintendo Switch ¿Qué? ¿No morimos? Yo me encargo ¡Oye! ¡Atrapa esto! ¡Oye! Buen rastro de destrucción Para ser honesto Estoy apenado de mis frases Abandonada Obligada a construir mi propia casita Hecha de waffles viejos y duros Para poder sobrevivir Comida y refugio al mismo tiempo ¡Aaah! ¡Razadura! Fue un poco aburrido Ninjin Por Cartoon Network Y HBO Max ¡Aaah!